Hey, muy buenas a todos, estamos aquí con otro nuevo video de GTA V Vamos a intentar hacer un par de misiones adicionales Para conseguir el 100% de la campaña Ya nos hemos pasado completamente todo en historia Nos faltan misiones adicionales como masacres Y entrega de alijos de drogas, coches y demás Voy a ir con Trevo a hacer un par de masacres O por ahora esta Y vamos a ver que tal queda Estamos llegando Ok Aparcado Bueno Eso es lo que dijo ella Muy bien Vamos a ver si a la primera lo superamos Lo dudo mucho, pero... No No Quedan 15 bajas 10 7 8 19 20 21 22 23 23 Es que este es un jodito 24 25 26 27 28 29 30 30 30 31 21 21 23 34 35 36 37 37 28 29 30 30 30 40, 41, 40 ahí, osea casamos las 45 no, es las 45, 45 baja superado, consigue 45 baja, ay mira a gusto he destruido el vehiculo, vale, perfecto bueno, que mas misiones podemos hacer tenemos otra masacre aqui vamos a ver si es ella vamos a ver si es ella me encanta este coche, el tejero bueno, esta me da que mas dificil vamos a ver si puede poner armada mas facil probablemente sea mas chunga porque viva bien en mas direcion a ver vale esto todo ey 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 esa bomba hay de gratis ahora es una movil, lo veo en silencio vamos a poner el mob en silencio y vamos a reintentar la masacre me voy a quitar la primera persona primera 2 3 4 5 6 7 8 9 7 10 12 10 10 16 17 10 10 10 11 11 11 11 12 23 11 12 12 12 12 vamos a poner el chico, el chico, el chico vale ¡Vamos, hermanos! ¡Hay solo uno de mis! ¡Esperado que hay una mierda! ¿Qué mierda de los cohetos? A ver las 24, a ver las 45 45, 36 ¿Esta son las 50? No Superada Un 6,50 abajo Vale Vamos a ver Ahora No queda más masacre Pero nos quedan estas pequeñas misiones Espera, ¿no marca? Vamos a avanzar Bastante buena el manejo de este coche Vale Esta vez esta menos Aquí, por aquí Perfecto Vale, tengo que entrar dentro O sea que Voy a buscar Por la entrada Porque Esta verga no se pueden romper Esta sí Vale, vale No Se rompe Raro, no se ve Pensaba que sí, pero No Ya se Está subiendo la temperatura ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Vale, este coche Ya se rompe Un pedazo Ahí está empezando a fallar Como todo Por donde entro Por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? No El paro de robo Armar Justo ¿Verdad? 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 Perfecto Sin problema Sin problema Bueno Sin ese 2 Vale, perfecto No escondemos Por aquí Bueno, escondemos Ahí Sin Vamos a ver si este tipo da un carro y todo esto Un carri Un de 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 escapado perfecto plan B este me encanta este plan ah claro vale perfecto no admitir nada entro ahi reventando todo y ya esta la mas preparada es esta vamos 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 voy a fondo como gira si ahora cuando no quiero que gire espero como va a acabar no lo se vale me gusto ese plan voy a volver a intentar perfecto pero esta te quieto que te estés quieto a donde vas a coño pero esto no camina mas pero esto no camina mas esta bien entonces mismo tío bonito en serio ya ahora no se marcha en serio en serio voy a ver si de aquí consigo matar a al sujeto no no pues ya ve es igual en las paredes pues no mueres esto no mueres esto no mueres este vagabundo vamos a ver vamos a probar desde otra perspectiva a ver si no me equivoco lo veo aquí ahí perfecto ahora se va a quedar a ver me costó eh pero lo conseguí librate de la poli pues creo que lo mejor pasa es quedarse aquí porque pues ni ha ni ha aparecido no para abandonar el campo será por aquí otra mía tanned hoy en uno cuatro no es así Vale. Había otro chiquitita. Esta es. Parece que no es Villarroco este camino. Lo que es que no gira. ¿Dónde hay? En la casa de Fraghty. Creo que es maldísimo la afuera, pero es tuyo. Bueno, también con chiquitita. Esto todavía no está preparado para esta velocidad. Que no sé por qué caminará. Vale. Supongo que tendré que entrar dentro de esta casa. ¿No? Roban la ropa de... De nada. De maldito. De maldito. Sí. Pistolas preparadas. Solo tengo esta. Qué pobre que soy. No puede ser. No puede ser que este es tan ciego. No puede ser que este es tan ciego. Espero que no... No hay distancia. No hay distancia. No hay distancia. No hay distancia. No a tuve confeccionado. No hay distancia. No hay distancia. No es inom. No hay distancia, lo que sea. No hay distancia. No hay distancia. Hasta aquí. No hay distancia. Si, ¿es que necesito aquí para una TV? No hay distancia. Pero no hay distancia. Vale, perfecto Pues adiós Mirete de la poli No ha tomado, voy a ir por aquí Seguimos por aquí Puede ser que tarda la policía Seguimos por aquí Seguimos por aquí Venga ya Menos mal Vale Otra misión Vale Perfecto Pues nada Ya Creo que hemos acabado Toda la misión adicional de Trevor Si no me equivoco Ah no, nos queda una masacre En el siguiente Capítulo Pues estará esta masacre Y empezaremos con Flaky o con Trevor O con Michael Uno de los dos Y bueno, hasta la próxima Dale like, comenta Y comparte si te ha gustado